Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ahora subcampeón de la Fórmula 1, el alemán Sebastián Fettel porque como sabemos, Fettel felicitó a Hamilton en el Gran Premio de México y bueno, como dice el mismo, se lo merece bueno, el piloto alemán de Ferrari fue uno de los grandes derrotados en el Gran Premio de México y quiere pasar cuanto antes la página y bueno ya se terminó la agonía para Sebastián Fettel y bueno, como yo ya dije, Lewis Hamilton es 5 veces campeón del mundo y bueno, como dice el mismo al medio Sky Sport estoy ansioso por irme de aquí y dejar de responder preguntas solo puede haber un ganador y se lo merece y bueno, también añade esto todavía hay muchas lecciones que aprender para asegurarnos que tomemos decisiones correctas somos un equipo muy talentoso, tenemos el mayor respaldo detrás nuestra bueno, como dice también aquí como dice aquí su último comentario tenemos un gran potencial todos luchan duramente para asegurarnos terminar las dos últimas carreras y ganar el título constructores intentaré todo lo posible para obtener la mayor cantidad de puntos posible bueno, como sabemos Ferrari está todavía viva en la lucha por el campeonato constructores recordemos que la escuadra italiana está a 55 puntos por detrás del equipo de Brackley y bueno, aunque faltan solamente dos carreras para terminar la actual temporada de la Fórmula 1 todo es posible Maranello y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao y bueno, vamos a ver